¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! Jugó en AAA en Estados Unidos y fue miembro del Salón de la Fama desde 1980. Fue campeón bateador con Tigres en 1955 en la Liga Mexicana y con Cananea en 1954 en la Liga Arizona Texas. Fue manager campeón en la Mexpac con Naranjeros del Morcillo en 1963-1964. El nativo de Tlahuarillo, Durango, fue parte del equipo campeón de Unión Laguna en 1950, de los nacientes Tigres Capitalinos de 1955 y de los Diablos Rojos de 1964. También hizo un notable trabajo cubriendo la tercera base de los Naranjeros del Morcillo en la Liga Invernal de Sonora y como manager los hizo campeones en la temporada concerniente de 1963 y 1964. También hay que resaltar su enorme labor como instructor en varias organizaciones de la pelota mexicana, entre ella la de los Sultanes de Monterrey, a quienes ayudó en la década de los años 70s, ayudando a polir una formidable camada de novatos que fueron engullidos por el problema de la nave. Leo fue uno de los mejores jugadores mexicanos y más representativos de los años 50s. Yo creo que algún equipo que le toque de contrincante pueda, pues ahora sí que derrotarlo, ¿no? Porque sabemos que muchos equipos han ido a su casa y todo y nadie ha podido derrotarlos. Creo que nada más hubo un equipo que le rompió las victorias consecutivas en casa. Yucatán. Que fue Yucatán. Así es, entonces yo creo que, pues ojalá ahí se ponga esto más reñido entre los demás equipos porque pues hay una gran diferencia del primer lugar. Siento que a veces como que ni se disfruta ese primer lugar porque pues va muy alejado, o sea, no hay con quién competir y no hay nadie que le pueda ganar. Entonces espero que algún equipo nos dé la sorpresa de que pueda ganar. En Vaquero Laguna ha tenido semanas contrastantes. Tuvo cinco victorias y una derrota como local ante Leones y Tigres. Pero tuvo cinco derrotas y una victoria en sus visitas a México y Tijuana. Es decir, yo voy a ir ya. Y yo siento, veo desde aquí de la tribuna un equipo vaquero que está mermado, moral, emocionalmente. Está haciendo un esfuerzo, pero yo considero que el ambiente en la tribuna a estas fechas del año pasado contrasta mucho con lo que se ve actualmente tanto en la banca como en las gradas de la evolución. Así es, yo creo que tanto la decisión como los jugadores ya están un poco decaídos, no sé por qué. Porque pues la esperanza la tenían, pero como te dije yo desde un principio que empezaron, que tuvieron la mala racha de comenzar a perder antes de que sacaran al niño. Yo sabía que eso algún día les iba a mermar, pues porque ahorita es lo que está pasando, que como perdieron aquellos juegos y pudieron sacar las series muy buenas la semana antepasada. Pero pues sin embargo al perder contra Diablo se fue todo a la basura, ya están en quinto lugar. O sea, bueno, está el empate, pero pues sabemos que los demás equipos están muy fuertes. Los haraperos han sabido aprovechar cada y una del descenso de los equipos. Y pues ahorita ya están en segundo lugar. Unos Diablos muy fuertes. Y pues yo creo que si no se ponen en alerta ahorita, si no ganan los juegos y ya les quedan, no van a poder hacer nada más para apoyar. Una ventaja que tiene Vaqueros a comparación del resto de la gente que disputa boletos para Playoff, de los dos últimos juegos le queda nueve en casa. Si no aprovechas tu condición de local, no tienes nada que hacer en Playoff definitivo, no sé si. Así es, y además, pues te digo, o sea, la actitud, yo creo que ahorita necesitan mucha actitud positiva y sobre todo dar todo en el campo, porque pues ahora sí que es ganar o ganar. O que se coman un sneaker. Ándale también. Y quiero detenerme en Ojo del Águila porque hay un equipo que hace tres años fue campeón de la Liga Mexicana de Bísbol. Que gracias a la televisión por Cade tenemos la oportunidad de disfrutar algunos juegos de este equipo tradicional en la Liga Mexicana, en el Beto Ávila. Pero tuvimos la oportunidad de que colaborar a nosotros en Voces TV visitara ese bello rincón de nuestro país. ¿Cuál es el ambiente que la gente tiene en el béisbol? Tuviste la oportunidad de visitar ese estadio. ¿Con qué te quedas en eso, Ana y Quintana? Hola amigos, pues muchas gracias Arturo por invitarme nuevamente. La verdad, pues el equipo, como tú lo has mencionado, pues va en el sótano y la afición no de allá, pues los juegos que tuve la fortuna de ir, no participa en el deporte. Porque hay mucha ausencia, no hay ambiente y a pesar de que en los juegos que fui, el equipo ganó. Hubo una excelente serie barrida de con rieleros, con el equipo que ahorita está visitando a nuestros vaqueros. Y con los haraperos, que también se llevó la serie. Estuvo muy entretenido las dos series, pero la afición no tiene ninguna respuesta hacia ello. El ambiente en la tribuna, en comparación de lo que vives aquí en el estadio de la revolución, consideras que has sido por la mala fecha del club, la gente de la poca que fue se divirtió, ¿cómo te sentiste? Pues bueno, es como en cualquier club, ¿no? El equipo va mal y mucha gente se baja del barco, el equipo va bien y se vuelven a subir. Pues sí, o sea, yo pienso que la gente no ha asistido por lo mismo, porque el equipo va mal. Pero pues a pesar de que el equipo va mal, pues la poca gente que ha ido, pues sí ambientaba un poco y apoyaba un poco. Cabe mencionar que allá contra la serie de rieleros, pues una pequeña porra del riel y pues se escuchaba más fuerte que la porra de los rojos. Ahora vamos a comentar un tema deportivo, pero también truculento, porque el uso de recursos públicos para promover el deporte tiene también límites. Y en estos días tuve oportunidad con mis compañeras de comentar algo al respecto, en particular, de lo que está sucediendo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En donde los equipos, por una u otra razón, no pueden tener una organización administrativa eficiente y por ende tener disposición de recursos para poder mantener equipos. Que la verdad, como lo estamos viendo aquí con Jefes Fuerza Lagunera, los Guerreros del Santos y los Vaqueros, es muy difícil una directiva pueda sacar adelante estas organizaciones si no tienen el apoyo de patrocinadores. Y si todas las canicas las enfocamos a sector público, es prácticamente imposible que tengan consistencia un club. En el caso en particular, en su momento de algodoneros de la comarca, actualmente los Jefes Fuerza Lagunera reciben muy fuerte apoyo de gobierno estatal y gobierno municipal. Tenemos en lo que se refiere a Nuevo León, dificultades con los equipos de, sobre todo de Fuerza Regia, en donde también reciben recurso público. Por ejemplo, otros lugares, por ejemplo, ¿por qué han desaparecido franquicias de béisbol? Por lo mismo, porque el recurso público se usa para situaciones diferentes. No es lo mismo arreglar un centro de entretenimiento como la Jabonera en Torreón a mantener prácticamente un club. En Matamoros, en la Liga Mayor de Béisbol de la Laguna, se desapareció un equipo que fue bicampeón incluso de la Liga, pero por no tener recursos o apoyo de la presidencia, lo sacaron de la Liga. Muchachas, ¿qué opinan al respecto? En diferentes regiones del país es la misma situación. ¿Qué se tiene que hacer? Mira, pues yo creo que es muy triste ver eso porque cada deporte tiene algo bonito. O sea, cada deporte llegas a tomarle, pues ahora sí que un amor. Pero sin embargo, yo creo que siempre el beneficio es para el fútbol, como lo platicamos en el programa pasado. Yo creo que todos los ojos van al fútbol y empiezan los problemas de que por meter dinero al fútbol, los demás deportes van decayendo. Entonces, yo creo que debería haber un balance entre tanto dinero para fútbol, básquetbol, béisbol, para que así todas las personas pues vayan a disfrutar un poco de todos los deportes. Todos los deportes son muy bonitos. Definitivamente, 80 millones de pesos cuando lo van a ver los vaqueros Laguna y los guerreros de Santos Laguna ya los vieron el año pasado. Anaí Quintana, ¿qué opinión tienes al respecto de este tema? Bueno, pues estoy de acuerdo con mi compañera Ceci, pues es una verdadera lástima de que estén desapareciendo franquicias en el básquetbol. Pues creo que van a notar mucho la ausencia de un equipo muy fuerte como fueron los rojos del Veracruz. Estaban en problemas los dos equipos, Jalapa y los del Puerto, en desaparecer por el gobierno que excedió los gastos en los centroamericanos, pero si salgo un equipo y es una lástima. La Liga completamente va a cambiar, un equipo la verdad muy fuerte. Media selección es de Veracruz, del Puerto, pero pues bueno, esperemos y para el próximo ciclo vuelvan a estar ese equipo igual de fuerte y pues que haya apoyo porque pues, o sea, por el deporte se alejan muchas personas de los vicios y los malos pasos y pues el gobierno no quiere delincuentes, pero tampoco quiere invertir y pues no. Y ya para concluir esta edición de Los Fanáticos, mostré en pantalla los pronósticos que nos hacen los siguientes. ¿Cuántos juegos de eliminación van a ver en la Liga Mexicana de Béisbol en esta temporada 2015? ¿Dos juegos? ¿Un juego? ¿O ni un juego? ¿Por qué les comento? Porque si el cuarto se separa del quinto lugar a más de cuatro juegos de diferencia, ya no habrá juego de eliminación. Por lo que tenemos hasta el momento en los standings, si habría juego de eliminación entre el cuarto y el quinto lugar, que en la zona sur sería Puebla contra Tabasco y en la zona norte sería Rileros contra Vaqueros. Así que, así serán los pronósticos. ¿Habrán dos juegos de eliminación? ¿Un juego de eliminación? ¿O no habrá ninguno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos por haber visto estos programas 112 y 113 de los fanáticos! Nos despedimos el día de hoy desde el Estadio Revolución. Agradeciendo a la directiva por participación central en los programas. Invitando a la afición lagunera a presenciar, a venir a los juegos de los vaqueros a los últimos en casa y que se sienta el apoyo para acceder a los hábitos de Dios. Nosotros somos Cecilia Suvías y nos vengan a estar ahí juntando. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!